¿Cuántas y cuáles cirugías tienes? Bueno, amor, yo tengo las tetas una y dos rinos ¿Y quieres ir por la tercera? No. ¿Quién fue la que me hizo ahorita que se volvió a operar? No. Yo. ¡Ay, qué tan marica! Yo. A mí mucha gente me dice que nariz tan bonita. Sí, pero yo quiero que me digan que nariz tan perfecta. Entonces voy por otra. No, pues, o sea, la verdad, yo hablando en serio, a mí la gente me pone muchas cirugías. En realidad, me siento orgullosa. Cuando me dicen, ay, pero tienes esto. Yo, no, marica, has invertido plato, pero no en cirugías. Gracias. Los tratamientos de... ¿Cuál es en el botox? Yo me hago botox. Yo amo botox. No, yo botox, bueno, la garganta es importante usarla para que, pues, como que se fortalezca. Si no quieres tener papá, llámame. Te enseñamos. Pero no, yo sí me aplico botox, pero acá por el bruxismo. Perdón si hablo enredado. Esté embreme, emborracho. Bebé no sé yo. Es el igual. Y ya, pero de resto, no. Pues, si me apareció en dos ocasiones la nariz, una en el 2018, otra hace seis meses. Me hice las bubis solo una vez. Quedaron bonitas, pues todo el mundo la conoce. ¿Por qué? Y ya. Más raro, es que se me filtró un contenido. Por ahí, 500 publicaciones. Pero... Pero...